Hola amigos, muy buenas noches, una nueva transmisión de Rally Café TV con todo lo que ha dejado la cuarta fecha en punta alta, con todo lo que se viene por la quinta fecha en la ciudad de Bahía Blanca los días 11 y 12 de agosto, estamos a 10 días de la quinta fecha ya con inscriptos, con por supuesto el cronograma, con todo definido para lo que va a ser esta presentación del Rally Bonaerense por primera vez en la ciudad de Bahía Blanca. Daniel Amoso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, buenas noches para toda la gente que nos acompaña desde cada uno de sus hogares. Y le damos también la bienvenida, por primera vez nos acompaña en este Rally Café TV Valentina, que es la voz y la locución de Rally Café Radial. Valentina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a todos y muchas gracias. Bueno, aquí estamos ya listos para arrancar esta nueva edición de Rally Café TV con todas las novedades, con todo lo que se viene en una primera vez en una ciudad como Bahía Blanca, más de 600.000 personas en Bahía Blanca reciben. Así que el Rally Bonaerense va a ser la presentación, como lo hizo en Punta Alta hace unos días atrás, estamos a 18, 20 kilómetros de Bahía. Ahora vamos a estar específicamente en Bahía Blanca con la rampa alargada, con el parque de asistencia y con todo lo que se va a desarrollar el día domingo con esta quinta fecha del Bonaerense. Willy, cuando vos quieras, no sé, comenzamos con todo lo que nos había quedado de la fecha en Punta Alta, la cuarta fecha con todas las imágenes que tenemos. Ahí estamos viendo lo que fue la presentación de Punta Alta, el día domingo en carrera, esperando ya por los autos. El agradecimiento a todos los amigos que ya se han conectado y están conectados con esta transmisión en vivo. Ya Valentina los va a ir leyendo y agradeciéndoles a cada uno de ellos. ¿Ya hay amigos conectados, Valen? Hay algunos que ya están escribiendo, por ejemplo, Gastón Saavedra manda saludos desde Coronel Suárez, saludos para él. Michi Vidauren dice, buenas noches amigos, buen programa. Marcela Laura Ronconi dice, hola Gus Dani y equipo, saludos a todos, muchas gracias por estar comunicándose con Rally Café TV. Bueno, Hugo Chopita, Marcelo Zaragoza, Gilda Johansen también se están conectando a esta transmisión en vivo. Con las imágenes que nos quedaba de Punta Alta y con todo lo que se viene, toda la previa de lo que va a ser la carrera de Bahía Blanca. Ahí veíamos a los amigos que estaban al costado del camino. Las imágenes son de la gente derrapando. Derrapando, que estuvieron colaborando con nosotros durante todo el fin de semana. También estuvo la gente de a las chapas, con un montón de imágenes. Mirá qué fuerte que viene Miguel Durante, impresionante. El líder de la clase junior, llega, mirá si venía fuerte que se pasó de largo. Llega como líder del campeonato en la junior, Miguel Durante. Dio marcha atrás, como corresponde. Ahí va a ser la chicana, junto a Alberto Dufo. Se pasó de largo Miguel Durante. Con razón venía tan rápido, ¿no? Sí, bueno, realmente Punta Alta, como dijimos, fue un puntapié inicial para el bonaerense. Por el tema que, bueno, a raíz de esta fecha, realmente cayó muy pero muy bien para Bahía Blanca, que es la encargada de la quinta fecha. Hay muchísimo entusiasmo para Bahía. Están trabajando realmente muy pero muy bien. Ahora vamos a estar hablando de ello. Punta Alta, que fue un récord del Rally Bonaerense, donde se inscribieron 50 binomios y fueron 50, finalmente, los que estuvieron en la partida. Así que, bueno, realmente una carrera que salió fantástica desde el comienzo hasta el final. Sí, ahí veíamos a Sergio Arena, a Francisco Arena. Han vendido ese auto ese junior. Exactamente. Es ahora este auto. Es ahora de... Propiedad de Gabriel El Chufo Procio. Ahí está. Coronel Primo. ¿Baira Bahía? Está trabajando para eso, no sabe si va a llegar. Calcula que no va a estar en esta. Quería armarse un poco de repuesto, quería dar una revisada y bueno, estaba... Está con el tema de ruedas y todo eso. Tampoco se quiere armar de un stock de repuesto. Bueno, hasta ahora cuántos junior tenemos. Mirá cómo viene Joaquín Calvo. Impresionante. Por el momento tenemos a tres. ¿Tres inscriptos? Exactamente, en la clase junior, por el momento. Bueno, vuelve la Copa Subaru, ¿eh? Vuelve la Copa Subaru, exactamente. Que también tenemos tres integrantes, ya confirmados. Tenemos más amigos que se están comunicando, ¿vale? Anda... Mario José Pazzini, Osvaldo Javier Movilio Cáceres. Sí. Marcelo Zaragoza dice... Hola, Gustavo, Valentina y Daniel. Acá prendido cada vez que están en vivo. Un gran saludo. Nosotros tendremos la quinta en Goya. Claro, entrerriano. Entrerriano, el amigo Zaragoza. Un saludo para todos ellos. También Ariel Madro, Martín Olivera, están unidos a esta transmisión. Y sí, si no está Martín Olivera, no podemos estar acá. Porque es muy... El que nos está sacando ese selfie, mirá. Ah, qué tal. ¿Quién más? ¿Quién más? Vale. ¿Quién más tenemos? Mi mamá. ¿Tu mamá también? ¿Nos está viendo? La gente prendida a Radio Café nos manda un saludo y dice... Buen programa. Bueno, perfecto. Le mandamos un abrazo a José Adolfo Maskin, de Coronel Pringles. ¿Pepe Maskin? Adolfo Maskin. ¿Están mirando esta transmisión en vivo de Radio Café? Ay, mirá cómo va el campeón de la clase A, que volvió a ganar. Se quería volver para la casa temprano porque el auto fallaba y tenía problemas. Y volvió a ganar Darío Pérez. Exactamente. Que estuvieron palo y palo con el que... ¿Qué dice el amigo Gastón Saavedra? Fíjate, Valen ahí. ¿Lo tenés, Gastón Saavedra? ¿Le mandó un mensaje o no? Ah, dice... Les cuento que el binomio Open Hack está trabajando en este momento en el taller a full para terminar el Alid. 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 Ahí va. A Parabahía. Saludos para ellos. Ahí está. Otro que está trabajando. Te mandamos un abrazo a Open. Y Mario José Passini dice, hola Gustavo. Bueno. Lucas Hafner dice, hola chicos, saludos. Gilda Johansen saluda. Hola, Gustavo. ¿Cuántos hay para Bahía? Pregunta. Y me manda saludos. Le mando saludos también a él. Ollente de Rally Café Radial. Mirá, se va a empezar a aparecer los oyentes de la radio. Y ahora también viéndote y escuchando aquí en Rally Café TV. ¿43 hasta el momento? 43, sí, sí. Exactamente. 43 por el momento. Tenemos varios días por delante. Hay gente que todavía aún no ha confirmado. Así que bueno, en un ratito vamos a estar leyendo quiénes son los primeros inscriptos. En unos meses volvemos, dice Lucas Amner. No tardés muchos meses porque ya estamos en el mes número 8. Y si tardás muchos meses, Lucas, no sé, va a correr el año que viene directamente. Lucas Amner, saludos a la rusa. Está mes a mes, está trabajando en el auto. Te cuento, Lucas, está poniendo todos los elementos de seguridad homologados. Muy bien. Así que ya arrancó con los cinturones, los anclajes. Y ya está con el tema de las butacas y todo eso. Así que donde complete todo lo que le falta, es una falta de cero. Qué rápido se venía en esa recta y en esa chicana, ¿eh? Sí, qué complicado. Uy, mirá cómo está hecha la chicana. Un lujo, ¿eh? Sí, realmente muy bien presentados los caminos y todo. Camino rápido, ¿eh? Realmente cómo costaba frenar. A ver, Valen, se siguen conectando amigos, ¿eh? Se siguen conectándose, se siguen sumando. En el principio de Rally Café TV, Carlos Maizonave, le mandamos un saludo. Juan Manuel Realía dice, hola chicos, muy buena transmisión, muchas gracias. José Adolfo Matzkin dice, gracias por el saludo. Y recuerden que el próximo 24 de agosto es la cena de los 30 años de la asociación Rally Colonel Prindes. Mirá vos, el 24 de agosto, los 30 años. Ahí se pasó Carletti, mirá qué dibujo hace Carletti. Fue para acá, fue para allá. No sabía dónde estaba con Salvi, no. Estaba perdido Carletti, no, mirá. Escribe también David Graff, dice, vamos con el bonaerense, 1000 Racing trabajando a pleno para el 2019. Excelente programa. Bueno, bueno. David Graff se va a estar incorporando a la categoría del año que viene. Ya adquirió un bolsito para, está en duda, no sé si va a estar en la clase Alay o en la N2, me parece que no va a estar en la N2, así que ya están trabajando en lo que es la parte de la jaula del auto y todo eso. El mono Cronier, también está habiendo otra transmisión en vivo. Así que el 24 de agosto son los 30 años de la asociación de Pringles. Si no se invita, ahí vamos a estar. Si no se invita la gente de Pringles, ahí vamos a estar en los 30 años de la asociación Pringles. Pringles de la área. Viernes toca, eh. Viernes, ahí estaremos, eh, acompañando a los Pringles en sus primeros 30 años, eh. Si, yo creo que va a ser una fiesta para no estar. ¿Cuánta gente, eh? Mirá. Milton y Gustavo Poggi. Mirá los Poggi, que ganaron, eh. Un taquillo y medio, se prendieron el campeonato, están solo a 3 puntos de Rubito Manzoni, que es el líder de la N3, eh. Qué peleada que está en la N3, impresionante. Qué rápido se venía en esta recta, eh. Siguen escribiendo, Mono Cranier, dice, saludos Gustavo y Daniel, a mí no me mandan. Y a vos no te mandan, y porque no te conocen todavía. Lo reta la señora. No saben que está todavía Valentina, porque no te han visto todavía. Yo le mando un saludo igualmente. Ahí está, al Mono Cranier. Y a Lucas Olivero también, que se ha unido a esta transmisión. Y a Silvio Guzman, mi amigo Guzman. No tenés a Silvio Guzman. Se unió en mi teléfono y no se unió en la computadora, amigo. Ahora va a venir, ahora a venir. Pero ya va a llegar a venir. En la río Silvio Guzman. Ariel Polaco, con el... Con el SEAT Junior B. Así lo denominaba Ariel Polaco, ¿no? Sí. ¿No va a ir Ariel Polaco? Todavía no está inscrito, pero no se descarta. Puede ser que en el transcurso de los días se inscriba. Ya llegó la invitación de Pepe Maskin, ¿eh? Llegó la invitación de Pepe Maskin. Confirme cuántos son por los lugares. Bueno, ahí está Pepe. Muchísimas gracias. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. No sé, cómo no vamos a estar. La voy a llevar a Valen. O sea, que va a tener que hacer tres fines de semana seguidos. Porque viene el de la carrera. Ah, claro. Tienes semanas de largo que no podemos tardar. Claro, claro, claro. Yo no sé si no me conviene ya quedarme allá. Sí, quedate. Quedate acá el pasado. Aparte de enfermo acá, y li. Tantas veces. No, ya. Ah, Willy, una más. ¿Qué, Willy? No. ¿Vos 24 de agosto, dónde estás, Willy? ¿Vamos a Pring o no? Mirá. Sí, vamos Pring. ¡Vamos a Pring! ¡Vamos a Villaverde! Se quería llevar las bombas para Pring. ¿A dónde va Villaverde, tan apurado? Se quedó en dudas con el frenaje. Qué rápido se venía en esa recta, ¿eh? No, impresionante. Y eso que estaba bien marcada, la chicana, ¿eh? No, ni hablar. Pero el tema es que debe estar muy complicado el frenaje. Porque a todos les pasa lo mismo, Pring. ¿No? Mirá cómo salió. Mirá la arena que hay en la chicana. Pero bien lo que hizo, que volvió para atrás. Ahora atrás. Hizo la chicana completa. No. No. No hizo ninguna de las manchas. No se agregó en la pantalón. ¡Lanchada! Mirá cómo viene otro más. Otro que se... Eh, muchachos. Hay hoja de ruta. Rodrigo Calderón. Hay que hacer la hoja de ruta con más detalles, ¿eh? Mirá. Hay que hacer la hoja de ruta con más detalles. Una tremenda chicana hicieron. Hablando de hoja de ruta, Bahía Blanca, en la fina fecha del radio con Aerense, ya comienza el tema que ha puesto la CDA con horarios para hacer, para recorrer la hoja, para recorrer la ruta con horarios y con numeración en los autos de particulares. Exactamente. Cada uno le tiene que poner la numeración en el vehículo particular con el que van a hacer los recorridos. Solo, piloto y navegante arriba de los autos. Sí. No puede ir gente que no sea piloto y navegante. Puede llevar a una tripulación, puede llevar a la otra. Pero solos, pilotos y navegantes. Exactamente. No, el hermano, el primo, el hijo, que la llevo a mi tía, no. Mirá, Osvaldito Pichá. No se puede, más. Tu amigo, Osvaldito Pichá. ¿Qué te pasa, Osvaldo con Matiaco? Y dice, mirá, mirá, mirá. Eh, Osvaldo, cortaste la chicana en medio. Tenés que volver para atrás, Osvaldo. Hay que frenar. Como se había movido, mirá cómo estaba. Vamos, Osvaldo. No va, Osvaldo Bahía Blanca. Está trabajando con un nuevo proyecto, ¿eh? Sí. Guarda, ¿eh? No se puede contar nada. No, guarda, que está trabajando en un nuevo proyecto, Osvaldo. Otro que no llega, que lo vemos en imágenes, a Juan Seschi. ¿No va a Seschi? No, no. Pero entró la chicana bien, Seschi, mirá. Sí, sí. Con Claudio Benítez. Exactamente. Bueno, Seschi no llega, está trabajando en el auto, pero bueno, no van a llegar. Hay más mensajes, ¿vale? Se sumaron Juan Manuel Passini, Matías Raúl de Prado y Claudio Juárez. Rolo Genogali dice, saludos para David Graff y Rodrigo Acuña, éxitos en el proyecto, gol. Exactamente. Rodrigo Acuña va a ser el navegante de David Graff, de Bahía Blanca y Coronel Pringles. ¿Ese es el gol que le han comprado a Roby? A Roby, sí. Ajá. Y sí. Muy bien. Así que. Saluda el amigo Roby, sí, ¿eh? Y Claudio Marcilo Juárez, es un gol también. Mirá Gastinel. Mirá cómo viene Gastinel de un lado, ¿eh? Sí. Uruguayense. Ahora sí que salgan, ¿eh? Ahora sí, no sabés de la sábado. Ahora sí, va a ser un gran asado el día sábado. A la noche. En la asistencia a Gastinel, homenajeando a todos los integrantes de este rally bonaerense, porque van a su ciudad. Cuando uno va a su ciudad, es como cuando cumple años, tiene que homenajear a la gente que viene de otros lugares, que viene de afuera, ¿eh? Sí, no, totalmente. Aparte le ha ido muy bien y quiere festejar, ya nos dijo. Bueno. Willy, ¿vamos a la primera pausa comercial? Vamos. Vamos. Y seguimos con Rally Café TV, con todo lo que ha quedado de punta alta y con todo lo que se viene de Bahía Blanca. Empresa vial Juans y Flores. Movimientos de suelos en general. Trabajos agroviales. Flores jm-10 arroba hotmail.com Teléfono 02267 15 45 30 31 Empresa vial Juans y Flores. Yerba Mate Andresito. El sabor que perdura. Distribuidor oficial Andresito, Carlos Besoy en Tandil. Yerba Mate Andresito. Helado Lomoro. Tres lomas. Cremas heladas artesanales. Las más ricas al mejor precio. Alberdi 460 3 Lomas. Teléfono 023 92 52 9708. Helado Lomoro. Maizonave Concesionaria Oficial Ford. Repuestos. Rivadavia 2, Coronel Suárez. Teléfono 029 26 42 2019. Maizonave Concesionaria. Remolques S&S. Los 365 días del año, las 24 horas y a todo el país. Livianos. Auxilios en ruta con remolque. Móviles para traslado con camillas hidráulicas. Móviles doble cabina para traslado de pasajeros. Nuestras unidades cuentan con GPS, BTV y seguros. Semi pesados. Auxilios en ruta y remolques. Traslado de maquinarias agrícolas. Doble cabina para traslado de pasajeros. Servicio de carretones. Pesados. Remolques y auxilios en ruta. Traslados de maquinarias agrícolas. Medidas especiales con coche guía. Servicio de hidrogrúa. S&S Remolques. Avenida 9 de Julio y Doctor Ortiz, General Belgrano, Buenos Aires. Teléfono 022 43 45 51 66. S&S Remolques arroba hotmail.com Remolques S&S. Segura Group. Cuando la imaginación supera el conocimiento. Segura Group. Atención y armado de autos de carrera. www.seguragroup.com.ar Mail. Seguragroup arroba hotmail.com.ar Segura Group. Cuando la imaginación supera el conocimiento. Segura Group. Bueno, seguimos en vivo 21 y 54 minutos con Rally Café TV desde la televisión pública de Marcos Paz, el canal 4. Y por supuesto en la página del Rally Bonarense del Sud-Oeste estamos en vivo con esta transmisión. Con todo lo que ha dejado Punta Alta, Bajo Hondo y con todo lo que se viene en una quinta fecha con muchísimas novedades. Por primera vez el Rally Bonarense va a la ciudad de Bahía Blanca. Es todo nuevo para todos, salvo 4 o 5 pilotos que son locales. ¿Cuántos pilotos hay locales? Sí, sí, 5 fácil. 5, ¿no? 4 o 5 locales. Para todos los demás es todo nuevo. Por supuesto para nosotros que vamos a ir por primera vez a una nueva plaza del Rally y en este caso lo que es el Rally Bonarense. Si querés Willy, seguimos viendo imágenes y mientras tanto vamos saludando a amigos que se siguen uniendo a esta transmisión en vivo de Rally Café. Se sumaron Carlos González, Matías Raúl del Prado dice un saludo a toda la mesa. Nos vemos en Bahía. Graciela Graff manda dedito arriba. Bueno. Juan Manuel Pacini, saludos también manda. Sebas Barotti, saludos desde Pringles. Se unió Julio Salvi, Fabián Abel Orrío y Lucila Mayer. Bueno, todos los amigos que se van... Matías Zini, ¿cómo lo tienes acostumbrado? Sí, Matías Zini, ¿va? ¿A dónde va Matías Zini? Impresionándolo, Matías Zini, siempre en dos ruedas. Volvé, Matías Zini. ¿Vuelve, vuelve? Ah, ¿vuelve? Sí, sí, no, Matías está. Ah, ¿está en estado Matías Zini? ¿Está adentro en los 43? Está exactamente, se anotó el lunes a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa que Javier Otz no está anotado con el amigo? Javier Otz todavía no tiene definido con qué va a correr, sinceramente. ¿Con qué va a correr? Claro, porque el auto de él todavía no está terminado y calcula que no van a llegar, pero bueno. ¿Y qué opciones tiene? Y estaba en conversación con Sebas Zunino. ¿Con Sebas Zunino? Sí, porque... Ah, pensé que un Subaru, Subaru. Eh, pero no. ¿No? Vamos a esperar cuando... ¿El Clio, el Clio N3? Sí puede ser, ¿por qué no? Ah, mirá que no se... Ya nos va a dar la sorpresa ahora en estos días. ¿Qué noticia me estás dando, eh? Claro, porque él es representante de Renault en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Así que... Vos tenés que correr con el N3. Tienes que buscar la vuelta a la marca. Bienvenido sea, la N3 entonces, eh. Hay novedades en la N3. Hubo compras. Hay muchas novedades, pero hay muchas... Autos que vienen al Bonaerense de otros campeonatos. Pero vamos a esperar a que lo... Vamos a esperar a que lo digan los que lo tienen que decir. Exactamente. Mirá Patria de Prado. La última vez que van a ver ese auto así. Exactamente. Se lo trataron de gallinero. ¿Y ahora cómo lo va a llevar a Bahía? Ah, ahora va a ser un gallinero de lujo. Un lujo. Un gallinero de lujo, un gallinero de lujo. Como él mismo dijo. Sí, claro. Se siguen sumando Javier Carrera, Ale Mures. Javier Carrera dice, hola, buenas noches a la mesa. Buen programa. Gracias, Javier. Jorge Antonio dice, gran abrazo para los conductores y besos para la dama. Sí, bien vos. Qué lindo. Gracias. Ahí está. Viste que me decía que no te saluda. Más de saludos, María Guillermina. Sí. Y Fabián Abel Orlio dice, saludos chichitos. ¿Quién es chichito? No sé de qué será chichito. Me dice la moza chichita. ¿Me dicen chichita? No sabíamos, Willy. Otro nuevo. Otro nuevo. No, chichito le dicen. Bueno, será la moza o será chichita. Willy, vos sos chichita. No, vos sos Willy. A mí chichito no me dicen. Vos chichito no. Serías chichita. Claro, en todo caso. O chiquita. Claro. Ah, ¿te hará mal escrito? ¿Será chiquita? ¿Saluda a la chiquita? Bueno, no sé. A chichito, bueno. ¿Quién será? ¿Será la moza chichita? O por ahí es él. Porque dice, saludos chichito. Por ahí es la firma. Ah, puede ser. Si firma, saludos chichito. Puede ser, puede ser. Se suma Diego Dintino y le mandamos un saludo. ¿Qué dice Diego Dintino? ¿Qué dice el comisario? Diego Dintino estuvo recorriendo a los caminos con Jorge Boca. Estuvieron tomando mate y yo vi un par de fotos. Creo que algo estuvieron comiendo, seguro. Guardá tres lugares, Diego Dintino, para la fiesta de la asociación de Pringles el día 24 de agosto. Lucas Afner dice, guiso la moza. ¿Habrá querido poner guiso? No, no, ese está bien. Ah, guiso. A la moza, el amigo acá, jefe de prensa de Rubén, se le dice guisito la moza. Guisito. Está bueno la pongo. Chichito no sé. Es original. Sí, guisito la moza. Lucho Barbella dice, buen programa. Saludos desde Mercedes. Saludos para él. Y Fabián Abel Orrío nos contesta y dice, el la moza chichito. El la moza chichito. Ah, bueno. Ahí tenemos guisito el chichito también la moza. El jefe de prensa del bonaerense. Más respeto para el jefe de prensa, por favor. Digamos, te tiene el oyente, es marcado, te tiene el mal. El chichito la moza. Ya nos vamos a enterar por qué chichito. Miren. Para mí sabe él y se está haciendo. Mira para otro lado, ya es el distraído, Elsa. Vemos imágenes, seguimos viendo imágenes de lo que fue Punta Alta. Una carrera con muchísima gente que ha acompañado al costado del camino con un frío. Un grado y medio bajo cero hacia el domingo a las 8 de la mañana. Sí, me pareció un poquito más también. Ahí está Matías del Prado. ¿Qué le pasa al camarógrafo? Porque estaba con los pastos ahí. Habría algún escondido ahí, no. Escapaz. Matías del Prado, no. El gallinero de lujo va a ser el de Matías del Prado ahora, eh. Sí, impresionante. Qué lindo, cómo trabajan los equipos. Lo presentamos en la página del bonaerense. Gabriel Pardo, Cristian Pardo, dio el puntapié inicial para que pase esto en el bonaerense. Yo le voy a dar la derecha a Cristian Pardo. Fue el primero que presentó, no solo, no solo en su momento el Fiat Uno, el primero, sino después el segundo. Su equipo, una presentación impecable y de ahí en más, se fueron sumando todos como hasta ahora que se va a sumar Matías del Prado con un auto presentado de primera, de primera. Sí, sí. Igual que el auto de Darío Pereira y un montón de chicas. Sí, que todos. Hoy todos. Hoy todos. Realmente hoy todos, eh. Me imagino que Matías del Prado va a hacer alguna presentación en Tandil, en Ayacucho. Ay, cómo se pasan de largo, eh. Estaba complicado el freinaje, eh. ¿Más saludos, Valen? Hay más saludos. Ramiro Martínez manda saludos desde Punta Alta. Mirá. Y Maxi Ruppel dice, saludos a todos desde General Serri. Sí. Acá le mandaron otro apodo. Sí, bueno, pero... Yo no lo digo porque... Este es el amigo Mauri, parece que anda atrás de todo esto. El amigo Mauri, parece que anda atrás de todo estos saludos para el amigo Lamoso. Feliz semana, dice Eusebio Fernández, eh. Ese sí lo vamos a leer. Sí, eso sí. Al amigo Eusebio Fernández. Los mensajes que llaman con amor se leen. Con amor, claro. Siempre con amor. Claro, estaba. ¿No está Fede Maier? No va a estar Fede Maier. ¿Qué le pasa a Fede Maier? No sé. Va a Pringles, sí. Yo creo que va a ser Pringles y Suárez. Está confirmado la Madrid, eh. 1 y 2 de septiembre, eh. Ya está confirmado. Ya está confirmado la Madrid. Hablé con Darío Pereira, confirmó la Madrid para el 1 y 2 de septiembre. Otro, Plaza Nueva del Rally Bonaerense. Ahí estaremos en septiembre. 1 y 2, fiscaliza el Automotoclub de Suárez, ahí, eh. Mirá. Qué complicada. Estaba con arena, movida, tierra floja. Marcillas, impresionante también. Mario Marcillas. Ah, no, fue con Cuquilla. Vendrá, volverá. Vuelve con Cuquilla. ¿Volverá el Michi de ahora? No, por ahora no. ¿Qué le pasa al Michi que no viene? Sigue con Cuquilla. Sigue con Cuquilla. Los dos de Benito Juárez, de Mar del Plata. Mirá, Barbosa. Matías Barbosa. ¿Le recordás? Siguien llegando mensajes. Le quiero agradecer a Diego Dintino. ¿Qué dice? Que está diciendo, lindo programa, va mejorando. Hacía falta presencia femenina. ¿Por qué vos no querías venir? O sea, lo que todos pensábamos, pero nadie estaba diciendo. Evidentemente. ¿Por qué vos no querías venir a Rádica FTV? No, sí que quería. Sí que quería. Por eso estoy acá. Acá te tenemos. Por eso estoy acá. Y sigue escribiendo Fabiano Río diciendo, Mauri, te mando saludos desde Saavedra. Oh, bueno. No, pero ya no está en Saavedra el amigo Mauri. Estuvo en Capital ayer y no me vino a visitar. Muy mal lo de Mauricio Mauri. Le mandamos saludos a Mauri. Estuvo en Capital y no me vino a visitar. No, ya está en Pringue Mauricio Mauri. Un amigo que ya ha pagado sus culpas. Exactamente. ¿Volverá el buñanense Mauricio Mauri? Sí, en algún momento irá a vos. Ojo, que hay un proyecto nuevo ahí, eh. ¿Volverá Mauricio Mauri a la butaca derecha? ¿Vos decís? No, sí. Contame, ¿con quién? Mirá qué fuerte, Matías Barbós. ¿Qué te parece, Gustavo, si vamos leyendo los inscriptos que ya tenemos para Bahía Blanca? Sí, a las 22.03. Estamos en vivo por la página del Rally Bonarense. Estamos en vivo por la televisión pública de Marcos Paz. ¿Cuántos grados va a ser? Estamos actualmente en 8 grados. ¿Ocho grados? 8 grados. 8 grados. Así es. Bueno, va a ser frío en Bahía, sí. Sí, va a ser frío. Dale con los inscriptos. Dale con la Junia. Mirá, bueno, no. No, la Copa. La Copa. Vuelve la Copa. Ya te sentaste la Copa. No sé si te escuchas un niño. No, vuelve la Copa. Bueno, en la Copa ya confirmó Norberto Almancha Pelero junto a Hernán Pena, los de Valentín Alcina. Qué dúo. Qué dúo. Qué dúo. Qué dúo realmente. Cuánta historia, eh. Cuánto rally hay ahí, eh. Bueno, confirmado también para la familia Magro, Ariel y su papá también van a estar presentes. Ya están los Magro, firmes. Exactamente, firmes. Ya creo que ya viene el auto listo. Ya está listo, ya está listo el Subaru. Vos estuviste en el taller. Mañana voy a sacar fotos y las voy a subir a la parte. Y si todo sale bien, porque tiene una fecha por otro campeonato, Juan, el tiburón Craco, vea, junto a Kraska. Que le van a estar con el otro. A Lucas Kraska. Lucas Kraska. Sí, sí. Bueno, en la clase junior tenemos a Miguel Durante, que va a ir con Benedetto. Está anotado con Dufo, pero... Va con Hernán Benedetto. Vuelve, Hernán Benedetto. Esperá un cachito, esperá un cachito. Hernán Benedetto, Hernán Benedetto es el líder de los navegantes, eh. Hernán Benedetto, eh, en la clase junior, eh. No puede quedarse afuera, eh. Bueno, Sergio Arenas con Luciano Occiacho, los de Tandil. Sí, señor. Y, no, puede ser de otra manera. Carlos y Ricardo Besoy, los de Tandil también. Ya está el motorcito en marcha, eh. Ya está en marcha el motorcito de Carlos Besoy. Van a estar presentes. Vamos a hacer fuerza para que... Sí, para que se quede esa racha. Se corte esa mala racha, eh. Por el momento, por el momento, él me dijo que iba a estar presente con el junior. Es una auspicia del Rally Buena Aérez. Yerba Mate Andresito es la yerba oficial del Rally Buena Aérez, eh. Ahí está, dale, eh. Bueno, vamos a la clase A. Pereira Darío junto a Benjamín Pereira. Bajo el hijo de nuevo. Exactamente. Bueno, muy bien. El Rafa va a estar con Abel Pérez. Sí, señor. Calvo a Rocky. Sí. González vuelve junto a Fede Arcusi. Vuelve Matías González. Vuelve Matías González. Exactamente. Bueno. Vuelve con el desafío con Carlos Etzel. Va Carlitos Este. Sí. No sé quién de los dos lleva un barbijo. No sé quién se lo va a dar a quien. Bueno, veremos. No sé quién es el que va a tomar tierra. Después veremos, después veremos. Bueno, como te adelantes vos. No, yo no me adelanto, pero bueno. Vos te adelantás y después vienen los problemas. Dejá que lo decidan entre ellos. Bueno, Carlos Etzel junto a Bandelfo y Matías Segura junto a Mica Raciope. Por el momento, los inscritos para la clase A. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Esperá que Valen diga a los últimos amigos que se han conectado y vámonos a quién. ¿Quién son los últimos, Valen? Hi, Ferrucci. Manda saludos desde Casilda, Santa Fe. Mirá vos, Casilda. Saludos a todo Santa Fe. Santa Fe. Miriam, Elizabeth Piedrabuena y Hugo Acosta también se unieron a esta transmisión. Bueno, Miriam, que seguramente nos va a dar una mano. Recién estuvimos en contacto con ella. Recién estuvimos en contacto. Allá en Bahía, eh. Y Ramiro Martínez dice, uh, de muy lejos, filmaron el vado. Bueno, y a veces no se puede estar muy cerca porque... No nos permitía la gente de seguridad. Un tema de seguridad, Ramiro. ¿Qué va a ser? José Nieto. ¿José Nieto también compró auto o no? José Nieto adquirió el auto que era de Carlos Loza. Sí. Y vendió el auto que era de él. Fíjate, en imagen estamos viendo en el momento que se despista el debutante de la clase ZM, el bahiense... Germán Casenave. Germán Casenave. Sí, señor. Que todavía no lo tenemos inscrito para esta fecha. ¿Cómo? ¿No está inscrito? No, está, no sé. Pero sigue local. Sí, es local, pero bueno, por el momento no tenía decidido. O sea, pero seguramente va a estar convirtiendo. Te digo, no se ha notado, pero está haciendo la hoja de ruta. Va a correr. Ya está, va a correr. El amigo Casenave. Se siguen sumando amigos de Santa Fe. De Santa Fe, mirá a ver. Sergio Farisa manda saludos desde Zavala. Y Agustín Gallego manda dedito arriba. Así que un beso también para él. Bueno, bueno. Nos vamos al corte. Nos vamos al corte. 22.07, segunda pausa comercial. El agradecimiento a todos los amigos que siguen confiando en Rally Café TV. Teneriff. 4.0. 5.0. Ur0. arnish. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. El hijo del Peta-Belicicero. Sí, señor. Y Matías Zini junto a D-Rock. Perdón, ¿yo no escuché o no nombraste al líder del campeonato? ¿A qué? A Darío Cáceres. No, sí, se lo nombré. Ah, no lo escuché yo. Darío Cáceres junto con el Gnocchi. Ah, perfecto. Bueno, yo digo, ¿cómo no está el líder del campeonato de la ZB? Es más, Darío hoy, no sé, hoy creo que no sé si no estaba subiendo la otra. ¿Qué es Darío? 65.5% tiene Darío Cáceres, 63.5% tiene el Tatín Estrasere y Kosciorovsky tiene 61.5%. Hay cuatro puntos de diferencia. Se van a sacar los ojos en la ZB de nuevo. No hay que agregar a leer algunos. Sí, están, hay internas en los comentarios del vivo de Radio Cafete. Sí, 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 siempre hay internas. Entre Alfonso Jiménez y Matías Raúl de Prado, que dice, Alfonso Jiménez le dice, vamos mano de piedra de Prado, a Yacucho y Tandil te alientan. Perfecto. Y Matías Raúl del Prado, no le cayó muy bien el comentario. ¿Por qué? Si fue buena. Así que le contesta, callate corazón de ballena. Llevame los amortiguadores a reparar, vos, le dice. ¿Corazón de ballena? ¿Por qué será? No sé qué querrá decir, pero no sonó como en la lado. No sonó como en la lado, así que vamos a dejarla ahí. Por las dudas. A ver qué es el corazón de ballena. Después que nos cuenten, va ahí. Sí, o por privado, por favor. Y también a Gerardo Stadelman, que es segundo. Stadelman. ¿Qué pasa con Gerardo Stadelman? Está por volver. Pero... Y a la N3. Está como Lucas Lander, que ya pude, porque... No, bueno, pero va a volver, va a volver. ¿Quién queda? ¿Vamos por la ZM? Sí. ¿Y quién va a faltar? No, ni el Yoco. ¿Pardo Jorge? No, no. Para los primeros en inscribirse en la clase ZM. Con el 1. Están en alquiler, ya lo dijimos. Y el otro auto está en alquiler. Bueno. El octobinomio García Julián, junto a Gérez y el Leandro. Los de Tres Arroyos, que van a ir por la revancha. Sí. Silvio Olagaray. ¿Silvio Olagaray? Sí, todavía no está confirmado. ¿Marcela? No está confirmado todavía. ¿No está confirmada su hija? No está confirmado. ¿Qué pasa que no va a ir? Sí, con un temita de salud. Bueno, que se mejore. Sí, un tema de algunas cirugías me comentaron. Así que bueno. Ah, bueno, estético. Sí, seguro me tal. Va a volver más linda entonces. Exactamente. Guzmán Passini. Guarda, guarda ahí. El líder del campeonato de la ZM, Matías Guzmán, tiene también en alquiler un gol ZM. Exactamente. Así que para los que tengan ganas en Bahía, la zona Punta Alta, Bajo Hondo, Tres Arroyos, en toda la zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires, Matías Guzmán, al igual que Cristian Pardo, tienen cada uno un ZM en alquiler. Acá Lucas Afner dice, no me insistan que le pongo dos reposeras y largo esta manija va a correr. ¿Qué le falta a Lucas Afner? Dos butacas. Prestásela a la moza, prestále la butaca a Lucas Afner. Que vaya con reposera. Claro, prestále la butaca a Lucas Afner, la moza. ¿Cómo? Claro, necesita dos reposeras a Lucas Afner porque Lucas Afner es un muchacho grande. Un muchacho grande que necesita reposera doble. Ya la vas a conocer al Power Ranger Negro. Ya a todos los voy a conocer seguramente. Power Ranger Negro. Me quedó por confirmar al otro binomio de Tres Arroyos, Alonso. ¿Qué pasa? Que también va a estar compitiendo, pero no va con su papá. ¿No va tampoco con su papá? Creo que va con un amigo de él, así que después voy a estar confirmando el apellido. Bueno. Lo tengo acá. Bueno. Así que le pido disculpas a Alonso. Bueno. Y faltan varios ZM. ¿Qué pasa con el ZM? ¿Qué pasa con Casenave? ¿Qué pasa con Otero? ¿Qué pasa con Otero, que es segundo en el campeonato? Otero. ¿Qué pasa con Tranquil? Tranquil. No tienen 500 pesos con Avanzini para correr. Pretale. Alonso, pretale. Hacé un esfuerzo para que pueda correr el amigo Avanzini. Ah, mirá, claro. Ahí dice Gerardo Stadelman. ¿Qué dice? Ya queda poco. Saludos. Apúrenle al médico que me opere. ¿Qué le pasa a Stadelman? Una cirugía. Un cinturón gástrico. Ah, bueno. Perfecto. ¿Y después de eso vuelve? Y después de eso vuelve. Ah, bueno. Lo esperamos entonces. Alonso, Stadelman. El lado Lomoro. En 3 lomas. Qué frío debe ser. ¿Qué le estará vendiendo el amigo Stadelman? ¿Voy a este frío? Bueno, pero hay gente que come el auto del año. Sí, olvidate. Este, auspiciante de Rally Café también, ¿eh? De Rally Café TV, ¿eh? Tenemos que probar el helado Lomoro. Vale. Me encantaba. ¿Qué pasa que es lejos? ¿A dónde queda? En tres locos Ah, está Bueno, que lo mande Que mande una motito Un delivery, ¿no? Claro, por eso ¿Hay más amigos o no? Sí, le mandamos un saludo a Axel Quiñones Mario Alberto Bazán Y Claudio Ituriza que se unieron también Y Carlos Maier que se unieron también Claudio Ituriza, mandanos por favor Con Jorge Boca El cronograma para mañana para Rally Café Radial Necesitamos el programa Ya el cronograma, los horarios Las distancias Necesitamos toda la info Para poder seguir pasándola A todos los amigos que siguen Rally Café Tanto TV aquí como Radial 22 y 24 minutos Mirá cómo va Javier Ocho Con Jerry Jiménez Tiene que estar Javier Ocho No puede estar ausente de un país 43 hasta el momento de los inscriptos Seguramente algo vaya Va la Copa Va la Copa a su barro a Bahía Para los que no le tenían fe a la Copa Va Bahía Confirmó Mirá Mateazzini, mirá Ahí lo tenés La maniobra que le estábamos viendo a Willy hace media hora Ahí está ¿Viste que se podía? ¿Me dejás que te comente algo de Bahía Blanca? La asistencia ya está confirmada Va a ser en Villa Bordeu ¿En dónde? En Villa Bordeu ¿Villa Bordeu? Sí, ahí en Villa Bordeu En la Sociedad Rural La largada simbólica va a ser en el Parque de Mayo Un lugar extraordinario ¿Centro de Bahía sería esto? Sí, prácticamente Pero es Bahía Blanca Pero es Bahía Blanca Es Bahía Blanca Sí, sí, señor El equipo Mano de Piedra Juan Seschi Y Juan Cerri Abrazo para todos Bueno Darío Ecl manda saludos Y Matías Raúl de Prado Le contesta a alguien Abrazo amigo Y Julián García dice Vamos Cini Vamos Cini Vamos Cini Bueno Ahí está Mirá Darío Ecl Se ha conectado Sí, sí, sí Darío Ecl Ecl ¿Cómo dice este huevo? Ecl No, Ecl Se enoja Así Si le decís Ecl Ecl se enoja Ecl se enoja Darío Ecl Así Sin la L final No va a la L final Ecl Ahí tenés Darío Hermoso Qué lindo asado nos ha recibido Darío también Pobre ¿Cuántas veces habrá tenido que deletrar el apellido? Conmigo se enojan todas las transmisiones Bueno Y vos ya lo conocés Imaginá que se va a hacer un trámite a la hora social Todas las cosas que le deben decir Siempre lo digo mal El apellido Pero vos Ya lo conocés Deberías decirlo bien Debería No ya Tendría que haber aprendido Medio flojo ahí Después de tantos años de rally Gustavo ¿Me dejás que te...? Sí ¿Cómo, Willy? La última ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que ¿Cómo no? Lo decís Lo digo después Bueno Dale A la última Pescandoenelparaíso.com Villa La Angostura Jornada de pesca Truchas arcoíris y marrones Excelentes embarcaciones y excursiones Experimentados Capitanes Precios accesibles Guía Quique Quiroga Santa Cruz Store Santa Cruz Store Diseño, moda y estilo Todo para la mujer y el hombre moderno Contamos con todos los talles Vitre 230 Florencio Varela Centro Santa Cruz Store Subaru Servicio Subaru Servicio Autorizado de Chechi Atención personalizada desde 1980 Presupuestos claros y rápida respuesta al problema Único servicio oficial Subaru en la Ciudad de Buenos Aires Solicite turno al 011-4582-0717 Micasio Oronio 1465 Cava Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 Subaru Servicio Autorizado de Chechi Función de la Ciudad de la Queña Sonido de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los servicios disponibles, oficina con la tecnología necesaria, gimnasio y bar. Calle 6, número 1026, entre 53 y 54, La Plata. Teléfono 221-425-6800. www.hotelcorregidor.com.ar Empresa Vial Juans y Flores Movimientos de suelos en general Trabajos agroviales Floresjm-10-hotmail.com Teléfono 02267-15453031 Empresa Vial Juans y Flores Yerba Mate Andresito El sabor que perdura Distribuidor oficial Andresito Carlos Besoy en Tandil Yerba Mate Andresito Helado Lomoro Tres Lomas Cremas heladas artesanales Las más ricas al mejor precio Alberdi 460 Tres Lomas Teléfono 02392-529708 Helado Dos minutitos de este Rally Café TV 22 y 31 minutos Por supuesto el agradecimiento A todos los amigos que acompañan Como siempre a Rally Café TV Publicitariamente Y tenemos un montón de amigos Que nos acompañan en vivo Dale Valen Hubo movimiento durante la pausa Oscar Alberto Sorvivas Dice el 24 de agosto Cena 30 aniversario De la asociación Rally de Coronel Pringles Ya lo habíamos dicho Esperamos todos La tarjeta se en venta Con los miembros de la asociación Así que a sumarse a la cena María Laura de Prado dice Vamos mano de piedra Y cabeza de chupetín Allá estaremos Tenés el uno en la puerta ¿Quién es cabeza de chupetín? ¿Quién será cabeza de chupetín? Muy originales estuvieron hoy con los apodos Hay que reconocérselos Y por otro lado está Matías Que dice Pobre Perdonen en los comentarios A mi hermana María Laura Es media faltita Difícil Las internas Siguen Siguen los conflictos Y en el medio está Darío Dec Diciendo Ya está la carne encargada Para noviembre Eso es lo que más no importa Listo Podemos cerrar el programa También un saludo a Fede Maizonave Que se unió a la transmisión Bueno Sí Dani ¿Qué tenía? ¿Qué me decías? Bueno Como te estaba comentando El tema del cronograma De la carrera de Bahía Blanca Queda solamente confirmar Dónde va a ser el Shakedown Pero sabemos que Va a ser El cierre de inscriptos Y las verificaciones Va a ser de 11 de la mañana A 15 Sí señor De 15 y 30 a 17 Va a ser el Shakedown Recordamos que va a ser A confirmar el lugar Bueno A las 19 horas La reunión de pilotos Que es otra de las cosas Que queda Bueno Confirmando el Shakedown Y la reunión de pilotos ¿Dónde va a ser? Sí Ya estaría Jorge Boca Para Pasarnos todo Pasarnos todo En el cronograma Perfecto A las 20 horas La alargada simbólica Que te repito Va a ser desde el parque de mayo En la reunión Vamos Jorge Vamos Jorge Que mañana te hay que pasar la info En Rally Café La asistencia Va a ser en Villa Bordeaux En la Sociedad Rural Bueno ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más tenemos? 43 inscriptos En el momento Vuelve la Copa Subaru Les recordamos que tenemos Hasta el 8 del 8 Sí señor Hasta la semana que viene Miércoles que viene Suma los puntos extras Bueno Perfecto Tres autos en alquiler El de Matías Guzmán El de Cristian Pardo El de Opel De la familia Opel También está en alquiler Y me avisó que estaba en alquiler Perfecto Y Matías Segura Está casi confirmado Pero puede Si no lo confirman hoy Por la noche Queda bacán Marcelo Juárez tiene 2 autos Marcelo Juárez también Que vendió la LAL Pero adquirió un N2 Ajá 2 N2 tiene Tiene 2 N2 Y está terminando un tercero Bueno Así que Cero kilómetros Y a todos los que todavía Tengan ganas Y quieran Y se quieren dar el gusto De correr En su ciudad Bahía O alguien que esté cerca En Punta Alta En Bajo Hondo En los distintos lugares Todavía tienen la posibilidad De poder hacerlo Porque está abierta Las inscripciones Y Junior también Tenemos para alquiler Junior también Sí señor Seba Zunino También hay un clio Junior Con un solo carrera Para alquiler N3 también Sí señor N3 también Exacto Ahí no está Javier Ozz Interesado en ese N3 Y no sé si en el N3 Bueno No sé Iba a hablar con Con Seba Zunino A ver qué podía 22 y 34 ¿Quién se unió? 22 y 34 No puede ser ¿Quién se unió? Alfonso Avanzini No Un poco tarde Pero seguramente va a estar Bueno mañana En Rally Café Queda igual el video Para que él pueda ver El programa de hoy Compartirlo Y compartirlo también El agradecimiento A la televisión pública Acá de Marcos Paz Al Canal 4 El agradecimiento A Willy y a Martín Olivera El agradecimiento A todos los amigos Que siguen Programa Tras programa Rally Café TV Por supuesto Estamos tomando mate Con ayer Andresito ¿Con qué vamos a tomar mate? Se está quedando corto El amigo de hoy Con los bolsones Bueno No tenemos más ayer Nos faltan 10 días Y no tenemos más ayer Bueno Pero también Le repartimos a todos Gustavo Hubo mucha gente Que nos ayudó Como para cerrar Lo que es Punta Alta Hubo mucha gente Que nos ayudó Y dejame Que todos me piden Que los nombres Así que bueno Nombralo todo Vamos rápido Gracias Para Néstor Franchi De Punta Alta Juan Capalacio Benjamín Mejías CG Fotografía Fotocaminos Alejandro Salejo Franco Echarte Impacto Estudio Multimedios Javier Llanos Mario Berlón Fotos Alejandro Centurión Viene por el video David Rocket Fotos Alejandra Ballesteros También es con el tema De las fotos Las imágenes Son de la gente De Las Chapas Muchísimas gracias Y un abrazo Que acá vemos El programa El programa De la gente De Las Chapas Con Fede Arcusín Y el representante De Valle Blanca De la CETA Germán Cosioro Perfecto El agradecimiento Entonces a Las Chapas Y a la gente De En Carrera Bueno Vuelve Willy Y para la próxima Vuelve Martín Oliveira Vuelve Willy Pero fue importante Toda la ayuda De esta gente La cantidad de fotografías Y las imágenes Que hubo Gracias a ellos Podemos hacer este programa Porque tuvimos el problema Con Daniel Trejo El fallecimiento De su mamá En plena carrera Y se tuvo que volver A Buenos Aires Así que el agradecimiento A todos ellos Dani gracias Como siempre Y bueno Solo queda compartir El 11 y 12 de agosto La quinta fecha Del Rally Bonaerense Por primera vez En la ciudad De Bahía Blanca Bueno Muchas gracias Gustavo Bueno Y bienvenida A la nueva integrante Así que Bueno Esperemos que se repita Que nos puedan seguir visitando Y Ya no es visita Me sumo Me sumo Así que Ya no es visita Viste que no era tan difícil Vale No era tan difícil Bueno Gracias Valen Y bueno Nada A toda la gente Nos vemos Dios mediante El 11 y 12 Esperemos que se dé Una gran cita Los caminos son realmente Más que espectaculares Ya lo están diciendo La gente que está haciendo El recorrido Tiene un pequeño Un pequeño no Tiene un sinuoso Muy importante Tiene un parecido Al dique paso de las piedras Tiene parecido A los caminos de Madaleada A los orcones Así que bueno Realmente Está todo Dado Para que sea una gran fiesta Y no me cabe ninguna duda Que seguramente va a ser así Último Dice Saludos del equipo A las chapas Dice Luciano Ezequiel Bernat Así que muchas gracias Saludos a ellos Y dice Los esperamos en Bahía Bueno Y nos vamos Terminamos este programa Con la previa Con un homenaje A un gran amigo Que lamentablemente Se nos fue Hace unos días atrás Un suarense Que hacía muchísimos años Que estaba en el rally Que acompañó A muchísimos pilotos De la butaca derecha Un gran navegante Pero sobre todas las cosas Un gran tipo Una gran persona Este es el homenaje De rally Café TV Al peta-belisome Al peta-belisome Al peta-belisome Al peta-belisome